Usted que está ahí cerquita, que Dios le dé un toquecito especial y le diga mañana vas a abrazar al hermano Carmelo y al hermano Esther y que le quite el sueño también, si es que acaso se endurece para que vuelva al otro día y diga salgo corriendo, gloria a Jesús, salve luz mi alma te adora, Dios Padre en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, te honramos te damos gloria, honra, adoración y alabanza, Señor elevamos nuestra alma delante de ti que la diste y que la creaste para que te adoráramos, Señor que las puertas de los cielos y las ventanas de los cielos se abran, Señor y tú mires y contemple la condición de este mundo Señor que entre más cerca está tu venida, más lejos están ellos de ti, mi Dios pero tu misericordia les alcance, Padre, Él dijo que tuviéramos alerta porque no nos dio hora, ni tiempo, ni meses, ni día sino que dijo que tuviéramos preparado porque Él viene como ladrón en estos días, Padre nosotros sentimos la cercanía de tu presencia, sentimos la necesidad de oírte necesitamos, oh Dios, sentir tu respiración en nosotros mueve los árboles que te adores, mi Dios, aleluya mueve las almas que el Señor te busque, mira la necesidad de cada uno cada pueblo, cada nación, mi Dios, cada ciudad tiene sus necesidades Padre, yo vengo a presentártelas en el nombre, permita que este día sea la gloria para ti, mi Dios en todo pensamiento y en toda fuerza, mi Dios que lleguemos hasta ti, mi Dios, que podamos doblar rodillas no con el cuerpo, sino con nuestra alma delante del creador del mundo el que hace maravillas y prodigios el que hace nuevas todas las cosas cada día el que levanta el caído el que cambia, Señor, el corazón y la mente de los hombres Padre, a ti sea toda la gloria y la honra en los méritos y por los méritos de Jesucristo nuestro Señor Salvador que en este momento haga milagros cambie la situación, mi Dios háblale a los hombres dale inquietudes, mi Dios dale sueños y dale visiones como está escrito en el Evangelio mi Dios, que son parte de este Evangelio glorioso que tú nos has dado, Padre en el nombre de Jesús tu Hijo, te doy la gloria a ti, mi Dios y así voy a leer tres versos del Salmo 27 Gloria a Jesús, Aleluya y así mismo vaya poniendo su mente porque ahí vamos a cantar el primer coro Gloria a Dios Dios dice, Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne ellos tropezaron y cayeron gloria a Jesús aunque un ejército acampen contra mí no temerá mi corazón aunque un ejército acampen contra mí no temerá mi corazón no temerá mi corazón Reconciado en mi Jesús Aunque contra mí Esperante piedras Reconciado en mi Jesús Aunque un beso Aunque contra mí No deberá mi corazón Aunque un beso Aunque contra mí No deberá mi corazón Aunque contra mí Esperante piedras Reconciado en mi Jesús Aunque contra mí Esperante piedras Reconciado en mi Jesús Que el beso Aunque contra mí No deberá mi corazón Aunque contra mí Esperante piedras Yo estoy confiado de mi Jesús Hazme contra mí Se levanta y queda Yo estoy confiado de mi Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Mire que Dios es lindo Mire que Dios es lindo Gloria a su Señor, Aleluya, Aleluya, Santo Aquí voy a cantar un ritmo Gloria al Señor, Aleluya Y después, ¿verdad? Seguimos Gloria a Dios porque estamos Queremos agradar a nuestro Dios Queremos dejar de saber que usted le ama y le está agradecido No vamos a ser como aquellos que buscaron el palo para adorar Nosotros vamos a buscar un Dios Espíritu Que se mueve fuerte Y también se mueve en el silencio Gloria a Jesús, Aleluya Vamos a cantar este hilo Y lo va a cantar como usted lo siente Gloria a Jesús, Aleluya Por fe en Jesús el Salvador Que hace salvo al pecador Sin perecer tan rico don Recibe plena salvación Hoy es el día que abre el amor Que Dios es el dolor del pecador Sin prestar tan rico don A confiar la sensación A confiar la sensación Que Dios es el dolor Y otro con el salvación No es el dolor La redención La vida activa ya pasó Si Dios es el dolor Y otro con el salvación De su dolor Y otro con el salvación ¡Gracias! 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 Y nunca lo cantó, sabía lo que estaba haciendo, gloria a Jesús, aleluya, porque no hay nada en esta vida, hermanos, que traiga salvación, puede hacer lo que usted quiera y no hay salvación en nada, sino a través de Cristo Jesús, aleluya, salve, aleluya, yo leí en la Biblia una vez que decía que yo podía dar todo lo que tuviera, todo lo que tenía, todo lo que hacía y aún, pero que si no lo hacía con un amor que era, perdeó el tiempo, hermano, y eso me tocó tanto y tanto, verá, porque la gente se desespera por hacer aquello, por hacer aquello, por dar a esto, por visitar y a veces no tienen tiempo de hablar con su Dios por tantas cosas que hacen, gloria a Jesús, y a veces hay tanta angustia y tanto dolor y nosotros no hacemos lo que nosotros debíamos hacer, nosotros fuimos creados con el pensamiento de que nosotros reconociéramos y engrandeciéramos y adoráramos, creó los cielos y la tierra, gloria a Jesús, aleluya, no hay cosa más bella que esa, hermano. Y si tiene oportunidades de todo lo que usted tenga, porque el día que se vaya con ese lucho, se lo va a dejar a nadie, mucho menos al gobierno, gloria a Jesús, pero verá, es lindo, adorar a Dios como espíritu y en verdad, gloria a Jesús, aleluya. Y en este segundito, gloria a Jesús, aleluya, dice, el cielo es el trono de mi Dios, y en este segundito, gloria a Jesús, aleluya, dice, el cielo es el trono de mi Dios, y en este segundito, gloria a Jesús, aleluya, dice, el cielo es el trono de mi Dios, y en este segundito, gloria a Jesús, aleluya, dice, el cielo es el trono de mi Dios, y en este segundito, gloria a Jesús, aleluya, dice, el cielo es el trono de mi Dios, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!